El Gobierno central exigió a las comunidades autónomas cumplir una serie de criterios para avanzar en las distintas fases de desconfinamiento. En la orden que regula el proceso de cogobernanza de transición hacia la nueva normalidad, uno de los requisitos es garantizar un número determinado de camas en sus hospitales que permitan una atención idónea ante cualquier posibilidad de rebrote. En concreto, el Gobierno solicita a las comunidades autónomas que dispongan una capacidad de entre 1,5 y 2 camas en unidad de cuidados intensivos, UCI, y entre 37 y 40 camas de enfermos agudos por cada 10.000 habitantes. En este aspecto se encuentra en estos momentos trabajando la propuesta que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha tuvo que presentar este mismo miércoles 6 de mayo al Gobierno central. A nivel regional, para cumplir los requisitos establecidos por el Ministerio de Sanidad, Castilla-La Mancha debería contar con entre 300 y 400 camas UCI y entre 7.400 y 8.000 habitaciones para agudos. Aunque las propuestas que han de realizarse al Gobierno deben ser a nivel autonómico, si providencializamos este requisito, la provincia de Ciudad Real debería contar entre 75 y 100 camas UCI y entre 1.850 y 2.000 camas de hospitalización. Antes de la pandemia del COVID-19, los centros sanitarios de Castilla-La Mancha contaban con 119 camas en sus unidades de cuidados intensivos, una cifra que se elevó hasta las 350, lo que permitiría cumplir con la solicitud del Gobierno. Este incremento fue posible con la adaptación de distintos espacios en los hospitales, los de Ciudad Real y Alcázar entre ellos, como las salas de reanimación, de cirugía mayor ambulatoria, quirófanos, entre otros. A finales de febrero, el Hospital General de Ciudad Real y el Hospital Mancha Centro de Alcázar, los dos centros de la provincia con UCI, sumaba medio centenar de camas en sus unidades de cuidados intensivos, superando el centenar durante el pico de la pandemia, lo que a nivel provincial supondría un cumplimiento del requisito de sanidad para avanzar a la fase 1. En cuanto a camas para agudos, el último catálogo nacional de hospitales del Ministerio de Sanidad cifra en 5.589 las camas disponibles en los centros sanitarios públicos y privados de la comunidad autónoma, sumando a estas camas las habilitadas de forma extraordinaria entre marzo y abril en los distintos hospitales se alcanzarían los 7.400 mínimas exigidas por el Gobierno Central.